Aunque me esconda y me hunda en un cielo nublado Si me ves perdido sin un mapa en medio de la nada Quédate conmigo y abrázame muy fuerte Muy fuerte, muy fuerte Y si me veo color gris con un mar dentro de los ojos Si me falta firmeza, se ha hecho la cabeza Quédate conmigo y dime qué va a amanecer Dime que las cicatrices no duran para siempre Que la vida a los cincuenta se siente como a los vellas Que por cada año conocimos una playa Y me sigues cada día donde quiera que yo vaya Que el amor que te tengo es el mismo que tú sientes Pa' llevarte a las estrellas no necesito un covelo Mi alma está bien contigo veinticuatro siete Si me abrazas en la cama yo me siento el más fuerte Vamos juntos a ver el lado bueno de la vida Ven aquí, calienta mis manos frías Arregla mis labios rotos con tus besos Hazme sentir que soy tuyo hasta los huesos Ayúdame a sanar, ven a cuidarme Cuando te detengo me siento imparable No importa lo que pase alrededor Estando a tu lado me siento mucho mejor Dime que las cicatrices no duran para siempre Que la vida a los cincuenta se siente como a los veintes Que por cada año conocimos una playa Y me sigues cada día donde quiera que yo vaya Que el amor que te tengo es el mismo que tú sientes Pa' llevarte a las estrellas no necesito un cohete Mi alma está bien contigo veinticuatro siete Si me abrazas en la cama yo me siento el más fuerte Y si no veo la luz al final de nuestros días Si me sigue doliendo golpe de aquella caída Recuérdame que todo estará muy bien No importa donde estemos donde nos lleve la vida Quédate a mi lado si eres tú que me cuida Y juntos encontraremos la salida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!